Mira la vez y solo matando la gata Con que pues Espera que si se esta calentando demasiado el teléfono Por el sol Por el ejercicio dijo No, por el sol dije Se esta calentando el teléfono por el sol Ajá por el sol dijo Para que veas que hoy buena onda Ponele esto Me la compro mi novia en Nueva York Y dije a la chicle que ya soy Y ella mira Y hablo para la cámara Bueno bueno me dijiste para que Para la cámara de teléfono Te vas a poder calentar Yo ahora si ya que había sol nada mas Arriba de ella Yo estoy trabajando loco Yo guarde usted a mi Si quiere me mata Ay dios pollo Ay hombres ayúdenle aquí a los otros Que no puede morar Es que no miras que pollo No puede snowman Y sale el musculo Ay上 mentioned ungen Pero de mas el Pictet Por laadur Las pedras pequeñas es Porque este agujero de esta tägo Es que esta haciendo Nac Es que un nombre bonano Mira, pues yo no te siquiera Ya no hay más herramientas Aunque yo quiera ayudarle, pero con qué Mira, si va a ver, no hay nada Y yo no te estoy diciendo nada Yo te puse la cámara Yo te sé leer tu mente Pero fíjate que yo te estaba diciendo Huevón, no te estaba diciendo nada Yo sin máquina no, nada, Dios ¿A eso vos lo quieres decir? Trabajé mucha Trabajé Bueno, yo no estoy trabajando ¿Por qué me dieron la cámara? Y es la vez que Después quitaste la cámara Voy a ver si madre La cámara No, es que sí, es como que estoy trabajando Porque ya siento que ya me duele Ya y ¿Ah? Que duele la mano Pero duele después de otra cosa Ay no Este es Se lo cae a su jefe ¿Qué es así? Te agarraste la cámara ¿Qué? Sugar dice que por no trabajar Vos lo hiciste Mira Yo no sé Pero a mí el viejo peló Mira, a mí ese viejo peló Me dio la cámara Y yo ya no tenía nada No, en serio Él me dio la cámara Y me dijo grabar ¿Ah? Ay sí Ay, es que este sol Yo no aguanto ya ¿Cómo a llorar? ¿Ah? ¿Un mal llorín? No, si eso es mentira Usted ¿Quién dice que aquí da mal llorín? También de esta curra Cuando fuimos allá Que no llevábamos Como día No, si aquí No, en serio Aquí en que tome agua Y tome agua Nada O sea, no te afecta nada No, no es por nada Pero es A ver Mira, así se siente contento ¿Ves? Bien contento Hasta ahí ¿Taba eso ya? Ya las traí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué hace bien tiempo de no? Ya ya no subiste Mire Le dije a Yaba Que quería prender la máquina Y me dice A esas cosas te voy a prestarme ¿No? Ajá, esa cosita Pero yo digo No, mejor no Porque peligroso Les imagino así ¿Por qué hace que me metí? No, con el otro Ahora se hace así Las botonas Ajá Es que ese es más fácil Dice él Hasta para Volcar basura O la que lleva Ya la otra Si lleva muchas cosas Como desmovimiento La otra La grande Eso sí Es así Es así ¿Ese es la cuchara? Ajá ¿O se llama mano? Sí, mano Para que lo vayas vendiendo al revés ¿Cómo qué? Para que lo vayas vendiendo al revés Es casi el movimiento Pero vaya Si usted la quiere mover para la derecha Es casi igual lo mismo Sí No, me refiero a la zona de la otra Porque esta solo tiene dos No, igual No, si le digo Si usted la quiere mover para este lado Es para acá Y dice que vamos para acá Para acá No, me refiero a que esta solo tiene dos Pero no solo veinte Esa Ah, sí Para que haya encima La vuelta Pero esta así Para acá Ajá Para acá Ajá Es más fácil No sé Pero fíjense que Ahora Es el primer día Que yo miro Que más o menos Están trabajando Los del canal Los del canal Hasta Bueno, solo falta el editor Chele Que no vino Bueno, la mona Porque se le va Yo porque se enferma La Ale también Pobrecita se enferma ¿Cómo se irá la Ale? Fíjate que La Ale Yo ayer No, ayer Ayer salió Pero sí Está bien malita La verdad A mí la mamá Me explicó Unas cosas A mí me explicó La mamá Que según Este Estaba Poquito para un ¿Cómo le dicen? Paro Paro Algo así Algo así Me dijo la mamá No sé Así me dijo Ayer Uno Ajá Yo digo Y dicen que de eso De que como Ya estaba tranquila Que lo llevaron Para la casa Y de eso mismo Murió la niangélica Del potasio Cama Vuelva con otro Vuelva con otro Es como ya No es que Como todos están trabajando Es que todos están trabajando Y o no Fíjense que Hasta ahorita Está haciendo Buen trabajo El gordito El gordito El gordito Pero educado Sin nada De gritarles Y todo eso La verdad Que eligió Un buen líder Para ellos Sí La verdad La verdad Que sí Porque hasta el momento Va súper bien Excelente Bueno Para mí Entonces no lo acabaron No 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 Nos acabaron Pero Sí Sí Dicen que No sé cómo fue Pero Que me rayó aquí Sí Gracias por el fresco Aunque no tomé Gracias Se cayó ¿O qué? No 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 Es que solo moviendo el palo Y se rayó Nada más Así Es que yo Escuché en la mañana Que estaba diciendo Que como que le iban a mover Y dejó el pie ahí Y se le pasó Llevando la pata Algo así Ay no Camarón Este teléfono Si se calienta Usted también No No pero estoy en la sombra Estoy en la sombra Y he estado en la sombra No tenía en la sombra Y no caliente No Ese no es coco Después el otro Se va a caer Y aparte de Acordé que está recién No hay potón Y no puede costar mucho Camarón Y no sabe lo que dijo Julio Camarón Dijo Si no es en ese Voladito No trabaja Y bueno No sé Si es verdad No te acuerdo Que se le he dicho yo eso Sí Es que la La que lo puede decir Solo sos vos La 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 Y la Y la Y la Él sabe que yo A mano No Pero fíjese Que ya no me lo estaba Acabando No Fíjese Que a quien deberíamos De hacer En ese sentido Es a coco Porque aquel día Este Dijo Listo Voy a ver Si ya está Bueno la Máquina Dijo Porque aquí Está muy difícil Trabajar A mano Dijo O sea Que prácticamente Para Julio Ya Ya el trabajo A mano Ya no Solo En máquina Pero Aplíquenle Julio Aplíquenle Ok Está bien Yo le dije La máquina Estaba allá Parada Había unas piedras Como así Miren Nomás llegué Yo Todos estaban trabajando Nomás llegué Yo Se hicieron puño Allá Y yo Dije A sacar Todo Y aún así Reniegan Digo yo Y es verdad Nos aliviana Porque Y hasta Para felicitar Para felicitar El trabajo Si mi máquina Estuviera ocupada Allá Aquí Lo ando Debería Julio Más rápido Si La verdad Si Es una Que nos 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 No Pero así Como ahí Yo me pongo A pensar Cuando Dicen Eso Yo digo Como que Si no Para ellos Mismos El bien Estar Digo Dicen Que La Chiclin Ya sabe Manejar La Dentro Acabando No Estaba Ahí Quiere Que Le Ense Yo No Estaba Acabando El trabajo De la Cámara Nada Más Yo Te Estoy Diciendo Nada Yo Se Que Trabajo Vaya Pero Mira Lo que Causa Ustedes Lo que Pasa Es que Lo que Quiere Manipular Lo que Coco Hace Cuando Le Estaba A Alguien En Algo Es Como Me Acabaste Algo Yo No Te Andar En La Volketa Bonita También Osea Si Quisiera Aprender Con Los Caballos Y Que No Manejando Pues Toda La Medio Día Toda La Mañana Y Que Nada Manejando Pues Y No Manejando Andaba Y No Le Estaba Diciendo Pobrecito Y El Bicho Trabajando Usted Allá Está Manejando Es Por El Record Que Tiene De Por El No Pero Cuando Ocho Hasta La Doce Que Critiquen A Julio Ajá No Fíjese Que En Bien De Usted Estaba Hablando Este Montón De Piedra Con Una Carretilla Ajá No Termina Hoy Yo Mira Hoy Como Como Pero Ustedes Falsizan El Trabajo Con Una Cámara En La Más Pero Mire Ay Camarón Pero Yo Lo Estaba Acabando No Han Cambiado De Posición Vas A Camarón Ay No 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 Ay Andaba Corruzado Y Una Garrapata Creo Que Me Amarró Ay 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 Fíjate Que Dele Dele Pasa Dele La Piedra La Piedra La De Rodada Vaya Sí Sí Mira Es 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 Y No Sabe Si Le Da Miedo Todavía Dar En Es 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 Dale Wilber Si Conociera A Mi Papá Realmente Mi Papá No Es Enojado Fíjate No Ay No Sé Como Si Una Coleccionista De Piedras En 10 Que Me Va A Vender Y De Cual De Fue Pueda Que Pueda Pueda Para que No te la quites Métetela Métetela Abajo También La piedra No es que la piedra era de nada Ah bueno Yo la voy a grabar con él Y por qué la se la ha hecho en asco